Y lo creemos necesario porque es un paso, digamos, previo a un plan de forestación. O sea, tenemos que saber qué tenemos en la ciudad, qué cantidad, qué tipo de especies tenemos, en qué condiciones están, para poder luego hacer un plan de forestación de la ciudad. Esto gracias a la ayuda de la Oficina de Empleo. Y bueno, van a ser unos cuantos chicos que van a estar trabajando. Obviamente han sido previamente capacitados en el tema. Son alrededor de 500 cuadras, entre 400 y 500 manzanas, disculpame, las que se van a relevar. Casa por casa, viendo el estado, o sea, las especies que hay, el estado de las plantas. Y si hay o no cazuelas para poner plantas. O sea, una serie de datos que serán volcados a un banco de datos para poder trabajar luego. Esto va a llevar aproximadamente dos meses. Y bueno, para el municipio es de suma utilidad, como te decía, para luego hacer un plan de forestación serio con las especies adecuadas para nuestra ciudad. Sabemos que tenemos la particularidad de que tenemos la mayoría de las calles con veredas muy angostas. Entonces tenemos que acotarnos bastante en las especies que vamos a utilizar. ¿Hay en marcha algún plan de forestación que venga de gestiones anteriores o del año anterior? No, lo que hay es únicamente una ordenanza que habla sobre el cuidado y las medidas a tener cuando se va a extraer un árbol o reemplazarlo, pero no con las especies específicas. Y eso es lo que queremos llegar a tener identificado por cuadra cuáles son las especies en el caso de reemplazar o de plantar un nuevo árbol. Adrián, ¿está previsto reemplazar árboles en lugares en donde los árboles no sean los adecuados, sean muy grandes, rompan veredas, invadan? Yo creo que es lo lógico, porque hay lugares, como decías vos, que no están las especies adecuadas. Por supuesto esto se hará en último lugar porque necesitamos que los nuevos árboles que se van plantando tomen volumen, como ya sabemos, es algo muy esencial el arbolado urbano para una ciudad, no solo la generación de oxígeno, la estética, sino también el tema de los vientos que a veces protestamos, pero bueno, son los que nos paran los vientos. Hay una serie de beneficios que nos otorgan los árboles. La temperatura, ustedes pueden ver ahora en verano, pasar por veredas enteras sin arbolado. Bueno, eso es lo que queremos llegar a obtener, una ciudad con un arbolado coherente y que perdure en el tiempo. ¿Cuándo comienzan y qué tienen que tener en cuenta los vecinos? Bueno, estamos comenzando hoy y los chicos van a trabajar incluso días feriados, sábado y domingo y los vecinos únicamente por ahí colaborar cuando puede llegar a haber una duda en cuanto a la especie que van a colaborar, porque esto se hace en el arbolado público, o sea, no vamos a pedir ningún tipo de permiso para ingresar a los domicilios porque se hace en veredas. En tanto, Liliana Fornero de la Agencia de Empleo Local informó que serán 30 los jóvenes del programa Más y Mejor Empleo quienes realizarán el relevamiento del arbolado de Belvil. En esta oportunidad, como el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es un programa activo para desarrollar este tipo de tareas, contamos con los jóvenes que no están haciendo alguna actividad y por lo tanto se programan proyectos referidos a talleres de verano. En esta oportunidad lo hacemos articuladamente con el Departamento de Medio Ambiente, son unos 30 jóvenes que van a hacer un relevamiento sobre distintos sectores de la comunidad. ¿Van a percibir alguna retribución? Sí, tienen un incentivo económico de 450 pesos. ¿Y estos chicos después van a seguir capacitando? Sí, o sea, el taller es un taller de mejora a su empleabilidad. Por lo tanto, como muchos de los talleres que ofrecemos desde la Oficina de Empleo, lo que hace es favorecerlos a la hora de buscar un nuevo empleo. Bueno, ¿qué edades tienen más o menos estos jóvenes, chicas y chicos que van a participar? Sí, entre 18 y 24 años, como es el requisito que tienen para participar del programa. En este momento también estamos en una etapa de inscripciones porque viene un nuevo proceso de orientación e inducción al mundo del trabajo, que es el taller obligatorio que tienen este programa y está pronto a lanzarse en marzo. Por lo tanto, está abierta la inscripción y los invitamos a que si quieren participar se inscriban.